La Agencia Nacional de Infraestructura ANI adjudicó al consorcio Hidalgo de Hidalgo Colombia el contrato de concesión por tres años para la operación y mantenimiento de la vía Zipaquirá-Barbosa-Palenque en Girón por 304.500 millones de pesos. Esta concesión, incluida en el contrato plan de Santander, contempla la atención de 41 puntos críticos, la construcción de seis puentes peatonales, la señalización vial en los 370 kilómetros de la troncal central y servicios gratuitos de grúa, ambulancia y carrotaller las 24 horas del día. La ejecución del contrato iniciará en enero próximo y para 2015 está previsto que se adjudique la estructuración de la concesión definitiva de cuarta generación en la vía Bogotá-Bucaramanga-Pamplona.